¿Qué es la Asociación de Ciencias Neurológicas? ¿Qué es la Asociación de Ciencias Neurológicas? Fueron seleccionados por el Comité Calificador. Ahora vamos a pasar al otro trabajo libre que es presentado por el doctor René Silva. ¿Qué es la Asociación Neurológica? La Asociación Neuropediatra viene de San Miguel a ayudarnos en esta tarde. ¿Verdad? Los dejo con el doctor. Muchas gracias, buenas tardes a todos y vamos a revisar un caso muy interesante, como es la epilepsia hemoclónica progresiva. Recordemos que las epilepsias hemoclónicas no son muy frecuentes, solamente se presenta en el 1% el total de las epilepsias. En este caso lo descubrimos como la enfermedad de la fora. Quiero dar las gracias al doctor Delgado Escüeta y a todo el grupo de genética de epilepsia de UCLA que nos colaboró con este caso. ¿Qué es la enfermedad de la fora? Es una causa rara de epilepsia hemoclónica progresiva, es una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta, podemos encontrar cuerpos amiloides en diferentes órganos. Es autosómica, el 90% de todas las epilepsias hemoclónicas progresivas son autosómicas recesivas que tienen un desenlace fatal. El concepto de epilepsia hemoclónica progresiva fue iniciado por Lumberg, como lo sabemos, por Umbridge y en 1911 el doctor Laforia describió los cuerpos amiloides de la célula angeldonaria dentro del sistema nervioso central. En 1965 ya el doctor Schwarz descubrió el segundo caso en Estados Unidos y lo desminó enfermedad de la fora, que describió polipuntas en el electro y encontró cuerpos amiloides, los cuales hoy se le llama cuerpos de la fora. Ya en 1995 el doctor Delgado Escueta y colaboradores encontraron el cromosoma en el brazo largo, en el CICU, y el doctor Serratosa en 1999 identifica el gen 4 de axones de epilepsia y le llamó, esto es bien importante, en PM2A, que codifica una fofatasa que se le llama la forina, que es la más frecuente en las epilepsias hemoclónicas progresivas, se presenta un 70 o un 75%. El segundo gen fue identificado por Minasian y el doctor Delgado Escueta, con un gen, un solo axón, en epilepsias hemoclónicas progresivas, se le denominó en PM2A, en el 2003, una ubiquidina ligasa. Es bien importante que cuando comienza la adolescencia, digamos infantil, tardía, estos casos son muy graves, en los adultos, en ocasiones, la epilepsia hemoclónica progresiva son más benigna. Lo que es lo interesante de este trabajo, que los pacientes con enfermedades en las foras se han notificado en el Oriente Medio, en países del Mediterráneo, en Europa y el sur de Asia. Tienen una alta prevalencia en áreas geográficas que tienen matrimonios consanguíneos, como en el Medio Oriente. La enfermedad no es considerada prevalente en toda Latinoamérica. Nosotros presentamos hoy dos casos del mismo pueblo, donde la enfermedad no había sido identificada, y pues se estudiaron dos casos. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar en estos pacientes? Encontramos convulsiones visuales. Eso es bien importante, porque a veces al paciente lo catalogamos como crisis de síndrome convulsivo, y ahí nos quedamos. Es importante hacer una buena historia clínica para saber diferenciar a qué tipo de crisis nos estamos enfrentando. Tener convulsiones visuales, puede tener convulsiones visuales, ausencias atípicas, crisis tónico-clónicas, bioclonías, crisis focales. Y bien importante, se acompañan de deterioro cognitivo, ataxia progresiva, estado epiléptico muy frecuentes y un deterioro neurológico. Vamos a reportar los dos casos, los cuales son los primeros casos de enfermedad de la fora en la familia de El Salvador. Los pacientes sí firmaron un consentimiento informado, que es importante. Además, se le hizo una evaluación cognitiva de Montreal, que es la MOCA. Le realizó biopsia de piel axilar y genotipo en la familia. Se le hizo el estudio genético en Yusselet. Se utilizó una versión modificada en la escala progresiva de la discapacidad de la enfermedad de la fora, y se obtiene los siguientes elementos, convulsiones, lenguaje, ataxia, el sistema motor y la calidad de vida. Este es el primer caso, una paciente de 14 años, del sexo femenino, que es de San Buenaventura, de Usulután, producto de la primera gesta, pilla vaginal, no presenta hipoxia y con un desarrollo psicomotor normal. Inicia padecimiento a los 13 años de edad, con trastornos del aprendizaje, mioclonillas y crisis focales, y había recibido tratamiento con difinil de antoína y ácido valproico. Fue ingresado en varias ocasiones por estatus epiléptico. Se presentó en mi consulta por primera ocasión con alteraciones del juicio, del cálculo, atracción, alteración de la memoria, a corto plazo, bradisiquias, ataxias y múltiples mioclonillas. De casualidad pudimos grabar el video. Podemos observar las mioclonillas que tiene, ya no camina, ya no hay marcha. Tenemos alteración, no responde a preguntas. Observen, presenta movimientos geolinguales. Y en un año se deterioró, de los 13 a los 14 años la paciente se deterioró. No podía, no ordenaba. Solo quiero hacer corto el video porque no lo quiero prolongar mucho. Casualidad es que en el 2018, solo en esa ocasión vimos el paciente, en el 2018 consulta por segunda vez, ya con funciones mentales superiores alteradas, alteradas en la atracción, el juicio con la habilidad emocional, afásica, agudeza visual conservada todavía, porque en los casos de epilésia meclónica progresiva hay alteración siempre a la visión, área motora, ya había hiperreflexia y no había marcha. Le logró realizar un TAC cerebral, que fue normal, y se le practicó biopsia de piel positiva a los cuerpos de la forra. El electro presentó desorganización del ritmo de fondo, con actividad juntas. Esta es la paciente 10 años después, y podemos ver el desenlace fatal que tiene esta paciente, afásica, no hay lenguaje, ya no hay marcha. Esto es lo que sucedió en el segundo caso. Luego, se realizó la biopsia, y sí pudimos encontrar los cuerpos de la forra, en la biopsia que se realizó en la ciudad de San Miguel, que fue ayudado por el cirujano, el doctor Gianni Sirianni. De casualidad, en la paciente femenina de 14 años, es la tercera gesta de 14 años originaria, también en San Buenaventura, del mismo lugar de Zulután, hermana del primer caso, sin factores de riesgos perinatales, desarrollo psicomotor normal, hasta febrero del 2018, que debuta con crisis focales, luces centellantes y crisis mioclónica. Esta presentó varios estatus tónicos clónicos, mioclónicos, se inició tratamiento con ácido alproico y levetiracetán endovenoso, abandonó la escuela por trastorno de conducta y lenguaje, presenta ataxia, se le realizó una resonancia magnética cerebral, la cual es normal, como lo podemos ver acá. Luego, podemos observar este video, donde podemos ver una paciente con el tipo de crisis que tiene, con crisis focales, en el electroencefalograma podemos ver descargas de puntas, desorganización del ritmo, y las crisis son segmentarias y resistentes al tratamiento. Luego pueden ver el siguiente video. Este es el mismo. Podemos observar las crisis mioclónicas, que son erráticas, constantes. Este paciente puede entender también ausencias atípicas, son de difícil tratamiento, y como les dije, el desenlace fatal en estos casos. Y veo las puntas, las descargas que tiene el electroencefalograma. se le realizó biopsia también, en el caso número dos, que se encontró en los cuerpos de la fora, en la biose de piel, y el electro, como lo encontramos, encontramos puntas y polipuntas. Esta hicimos historia familiar y encontramos que había tanto en la rama paterna como en la rama materna, algunos casos de epilepsia. Hicimos un estudio así, lo que se le era rápido, en México se encontraron 15 casos, y se encontró el MP2A, que es la laforina. En Costa Rica se encontró un caso, pero lo hicieron en autopsia, visada del hígado, pero no tiene mutaciones. Si ustedes observan, El Salvador sí tiene dos casos con MP2A, Honduras no tiene caso, el caso no tiene mutación. También en Bahamas, en Cuba hay un caso, pero no tiene el estudio de mutación MP2A. Y el otro caso que se ha descubierto es en Argentina, que tiene la EPM2A. Entonces, bien importante, seríamos nosotros el tercer caso en toda Latinoamérica en tener este tipo de epilepsia micrógenica progresiva. La enfermedad, la familia mostró varios miembros afectados, pero no tienen descendencia de Oriente Medio, es bien importante. Fui a estudiarlo cuando llegó la migración palestina a El Salvador, que fue en 1939, para hacer un estudio de cómo se había logrado esto. Y lo importante del caso, dentro de la literatura, ya que el diagnóstico es importante, se confirmó que un caso aislado fuera en la zona reportada por dicha literatura. Estos casos se descubrieron en la ciudad de San Miguel. Las mutaciones son las dos que hablábamos, en PDA2 a la Forín, que representa el 70% de los casos, y la 2B, el 25% de los casos. En ambos casos, lo que se confirmó es el en PDA2 a la Forín. Este fue el que encontramos. Esta es la referencia bibliográfica del caso. Y aquí estudiamos nosotros lo que fue el Archivo General de la Nación para saber de dónde venían y si mucha gente de Palestina migró a Usulután, que está cerca de San Buenaventura. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.